Yo quise entregarte mi amor y esta bella ilusión que nació aquí en mi pecho Soñaba que fuéramos los dos, un solo corazón, un solo sentimiento Pero a ti nunca te importó, solo fui para ti un entretenimiento Con el tiempo descubrí que debía seguir sola que con tormento Yo que te hice, dime mi amor, porque acabaste este cariño tan puro y tan tierno Ojalá nunca recibas desprecio y que te toque llorar y sufrir como yo estoy sufriendo ¿Por qué lo hiciste? Dime mi amor Que te costaba hablar con la verdad y aclarar todo esto Si no sentías, si no sentías lo mismo que yo Todo fue puro cuento y ahora es otra, y ahora es otra La dueña de ti pagarás con el tiempo Hoy regresas de nuevo a mi después de tanto tiempo Suplicando que te dé mi perdón, que todo fue un error, que volvamos de nuevo Yo te digo ya es tarde por Dios, bórtate un nuevo amor, porque ya no te quiero Pero aprende a valorar su amor y no juegues jamás con su fiel sentimiento Yo que te hice, dime mi amor, porque acabaste este cariño tan puro y tan tierno Ojalá nunca recibas desprecio y que te toque llorar y sufrir como yo estoy sufriendo ¿Por qué lo hiciste? Dime mi amor Que te costaba hablar con la verdad y aclarar todo esto Si no sentías, si no sentías lo mismo que yo Todo fue puro cuento, ahora eres tú, ahora eres tú El que sufre por mí, sufre por tonto y necio ¡Suscríbete al canal!